Empezar a grabar. Bien, chicos, bienvenidos a esta segunda clase de fenómenos de transferencia de calor. En esta clase, lo que nosotros vamos a ver son las propiedades térmicas de la materia que nos importan, ¿cierto?, para la transferencia de calor. Entre las propiedades térmicas tenemos la dilatación térmica, la capacidad calorífica, el calor latente de cambio de fase, y también vamos a ver algunas propiedades que están relacionadas con las formas de intercambio de calor. Vamos a ver si llegamos a esa parte. Primero, la dilatación térmica, y esto me parece relevante de mencionar, no porque la vayamos a considerar mucho dentro del curso, sino que es algo así como un concepto casi de cultura general que es importante que ustedes mantengan. Cuando una sustancia se calienta, su volumen en general aumenta, ¿cierto?, y este aumento de tamaño, perdón, puede explicarse en términos del aumento de energía cinética de átomos y moléculas. Producto de esta energía adicional, cada molécula choca con más fuerza contra su vecina, y por lo tanto las moléculas se separan más entre sí y el material se dilata. Yo no sé si ustedes han notado en las calles o en las veredas, que por más que se pueda pavimentar, ¿cierto?, un espacio más o menos amplio, siempre le hacen como una división cada cierto espacio. Y uno podría pensar que esta separación que se hace en el cemento, en las calles, por ejemplo, es de bonito o para demarcar el ancho de una calle. Una de las razones por las que se hace eso es porque en verano este material, el asfalto, o el material con el que construyen la calle, se dilata, en el verano se dilata, y entonces, para evitar que se quiebre, le dejan este espacio para que se pueda dilatar de manera libre. Ahora, nosotros podemos estudiar la dilatación, en primer término, como una dilatación lineal, que incluye un coeficiente alfa de dilatación lineal, y esta dilatación va a ser un delta L igual a un alfa, que es un coeficiente que depende ligeramente de la temperatura, y que esta expresión incluye el L original, el largo original de esta, por ejemplo, una barra, y esta variación de temperatura. Esta ecuación es válida para pequeñas variaciones de delta T, y lo que uno puede ver, por ejemplo, es que yo tengo una barra original, y con la temperatura, esta va a aumentar de tamaño. Se va a dilatar. Y, por ejemplo, nosotros podríamos hacer este ejercicio sencillo de calcular esta dilatación lineal. La carretera que cruza el puente Golden Gate tiene 1.280 metros de longitud. Durante un cierto año, la temperatura varía desde menos 12 hasta 38. Y la consulta es, ¿cuál es la diferencia de longitudes a dichas temperaturas si la carretera está sostenida por vigas de acero? Entonces, ¿qué información obtenemos nosotros de esta tablita? que para el acero a una temperatura de 20 grados Celsius, el coeficiente de dilatación térmica es 1,27 por 10 elevado a menos 5, y si se fijan, la unidad es Kelvin a la menos 1. Entonces, con la información que yo les acabo de entregar, súper sencilla, ustedes pueden calcular la diferencia de estas longitudes, el delta L. Tienen 5 minutos para calcularlo. ¿Sí? Me dio 0,8128. Delta L, 0,8128. ¿Qué? ¿Qué unidades tiene eso? Espérame, profe. Sí. ¿Alguien más le dio lo mismo? ¿O algo similar? ¿Qué? ¿Sí? Bien. Yo no lo he calculado, lo voy a calcular rápidamente. Sí, profe, da eso. ¿Da eso ya? ¿Y en qué unidades da? ¿Sí? 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 Ya, esto da en unidades de metro. ¿Sí? Porque el alfa tiene unidades. El alfa, te hicieron un alfa por L por delta T. El alfa tiene unidades de Kelvin a la menos uno. O sea, uno partido en Kelvin. El L tiene unidades de metros y el delta T da lo mismo que está en grados Celsius o Kelvin. Por lo tanto, tiene unidades de Kelvin y la longitud nos queda en, o sea, el delta L nos queda en metros. Si ustedes se fijan y hacen la relación entre estos 0,81 y la longitud del puente, esta dilatación térmica es menor al 0,6, no, al 0,06 por ciento. Mucho menor al 1 por ciento. Ya, entonces, básicamente lo que yo les quiero comentar es que esta dilatación térmica existe, pero depende del material y las magnitudes son bastante pequeñas cuando uno habla de dilatación. Ya, una aplicación de esta dilatación térmica es, por ejemplo, un termostato, ya, que puede ser este aparatito. Yo no, yo dudo que se ocupe esto todavía, pero básicamente esta es una barrita que tiene soldadas entre sí, latón y acero. Y tienen distinta dilatación térmica. Y entonces, lo que nos dice acá es que el latón tiene una dilatación térmica mayor que la dilatación térmica del acero. Y qué quiere decir eso, que cuando ustedes lo ponen en contacto con una fuente de energía térmica, estas se van a dilatar, pero de distintas formas. Ya, y como el latón está, comillas arriba, y el acero está bajo, el acero poco se dilata y el latón se dilata más. Entonces, esto va a tender a generar esta curva y, por lo tanto, puede servir como un encendido apagado en términos de contacto. Ya, piensen que quizás aquí podría haber un botoncito y como esto se dilata, al dilatarse aprieta el botoncito. Ya, eso me parece una aplicación interesante de la dilatación línea. Ahora, ustedes también pueden calcular una dilatación superficial, como dos veces alfa por área por el delta T, donde alfa sigue siendo este coeficiente de dilatación lineal. Cuando hablamos de dilatación superficial tenemos un 2 alfa. Y cuando podemos hablar también de una dilatación cúbica, y estos coeficientes de dilatación sí los utilizamos mucho en gases. Ya, este beta les va a aparecer cuando nosotros queramos trabajar en este curso con el cálculo del coeficiente H. El H es el coeficiente de convección, ya, y para gases, este beta uno lo puede calcular considerando una relación con la temperatura para gases o está tabulado también. Ya, pero cuando nosotros queremos calcular simplemente una dilatación cúbica, cuánto varía este volumen, producto del aumento de la temperatura, es 3 veces alfa por B por delta T. Ya, importante mencionar que este beta está tabulado para gases, donde sí nos importa mucho esta dilatación cúbica. Y aquí es importante destacar el caso del agua. Cierto que nosotros sabemos que el menor volumen del agua no lo obtenemos en la interfase sólido-líquido a cero grados Celsius. Sí, sino que, recuerden ustedes que densidad es igual a masa partido en volumen, y para una misma masa, el volumen disminuye, ¿cierto? Para que la densidad aumente, el volumen tiene que disminuir. Disminuye entre cero y cuatro grados Celsius. Ya, lo que es un comportamiento, comillas, anómalo entre otras especies que están en la naturaleza. Ya, eso, ustedes saben que el hielo en realidad ocupa más volumen que el agua, porque las moléculas de hielo se acomodan de mejor forma dentro de la red cristalina, formada por las moléculas de agua. Bien, eso con respecto a la dilatación térmica, que es lo que me interesa ver en este curso. Y paso siguiente, capacidad calorífica. La capacidad calorífica es la razón entre la cantidad de energía transferida y la variación de temperatura. Y nosotros podemos determinar esta capacidad calorífica ya sea por unidad de masa o por unidad de moles. Ya, la notación que vamos a ocupar en este curso es un C pequeño para una capacidad calorífica en unidades de masa que va a tener que ver con la cantidad de energía en forma de calor necesaria para aumentar en un delta T de un grado Celsius. Por ejemplo, la temperatura de una especie, por ejemplo, la temperatura de una cierta masa de una especie. Ya, lo mismo para la capacidad molar, pero en términos de los moles. ¿Alguna duda hasta ahí? Por lo general, nosotros trabajamos en unidades de kiloyoules partido en kilogramos grados Celsius, que es una unidad equivalente a decir kiloyoules partido en kilogramos Kelvin. ¿Por qué? Porque cuando nosotros trabajamos con la capacidad calorífica, nosotros calculamos el calor intercambiado como un M, C o C sub P por una variación de temperatura. Y esta variación de temperatura da lo mismo si está en grados Celsius o Kelvin, ese delta T es igual. ¿Se entiende? Sí, profesor. Súper. Y entonces, tenemos este problemita, que yo creo que alcancé a revisar en uno de los videos, pero me gustaría que lo resolviéramos de nuevo. ¿Cierto que lo alcanzamos a resolver? No sé si lo vieron en uno de los videos. ¿O no estaba? ¿Sí? ¿Ustedes son capaces de resolver este problema ahora sin mirar la resolución que ya tenía? ¿Aló? Vamos a intercambio. Vamos a intercambio. ¿Ya, po? Démosle. Me parece importante en este problema, y aquí se los voy a empezar a resolver yo, me parece importante identificar fluido caliente y fluido frío. ¿Por qué? Porque aquí el intercambio de calor es entre estos dos, no le vamos a llamar fluido, le vamos a llamar especie. Porque tengo un tubo de cobre, especie caliente y especie fría. En este caso, el tubo de cobre está inicialmente a 20 grados Celsius, y está en contacto con agua que está a 98. Por lo tanto, la especie fría es el cobre. La temperatura inicial de esta especie fría es 20 grados Celsius, y la masa de esta especie fría es 0,5 kilogramos. Por otro lado, tenemos que la especie caliente va a ser agua, que está a una temperatura inicial de la especie caliente a 98 grados Celsius, y que tiene una masa de 0,6 kilogramos. Sabemos, y aquí es relevante eso, que no hay cambio de fase de ninguna de las dos especies. Por lo tanto, simplemente lo que tenemos que hacer es igualar el calor, comillas, absorbido por la fuente fría con el calor cedido por la fuente caliente. Y aquí yo los pongo en valor absoluto porque lo que yo tengo que igualar son estos dos valores positivos. ¿Y qué me permite a mí que este calor del fluido frío sea positivo? Yo sé que el fluido frío se calienta. Por lo tanto, la variación de temperaturas tiene que ser temperatura final del fluido frío menos temperatura inicial del fluido frío. Y para el fluido caliente, como yo quiero que eso sea positivo, la variación de temperaturas tiene que ser la temperatura inicial del fluido caliente menos la temperatura final del fluido caliente. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Ya, y entonces yo les pido que se den unos cinco minutos y respondan cuál es la temperatura final. Yo sé que ya la saben, pero traten de hacer el ejercicio a ver si les da lo mismo que en el video. Bien, entonces lo que nos piden acá es calcular. Déjenme buscar una hojita blanca. No, girar, girar, copiar. Ok. No, girar, girar. Vale. Bien, lo que tenemos que hacer aquí entonces es Q es igual a MC delta T, ¿cierto? Ese es el calor sensible para el fluido caliente. Dale con el fluido caliente. Bueno, pero en este caso es fluido. Especie caliente. Cuando estemos ya en el curso vamos a trabajar lo general con fluidos. Nuestra especie caliente, el calor que tiene disponible para ceder es un M del fluido caliente por un C de este fluido caliente por una diferencia de temperaturas. Aquí yo les dije que para que fuera un calor positivo tenía que ser la temperatura inicial de esta fuente caliente menos la temperatura final de esta fuente caliente. Ahora, para la especie fría nosotros tenemos que calcular la cantidad de calor que absorbe esta especie fría. Entonces, y estamos asumiendo que solo estamos trabajando con calores sensibles. Entonces, es la masa de esta especie fría por la capacidad calorífica de esta especie fría por esta diferencia de temperaturas que da positivo, que sería la temperatura final de la especie fría menos la temperatura inicial de la especie fría. ¿Y qué es lo que nosotros queremos hacer? Queremos que estas dos especies lleguen a un equilibrio térmico. ¿Qué quiere decir que lleguen a un equilibrio térmico? Que la temperatura final de la especie caliente va a ser igual a la temperatura final de la especie fría va a ser igual a una temperatura final. Y entonces, ahí ustedes lo que hacen es igualar el MC por el C por el TIC menos TF igual al MF por CF por TF menos TIF. Y si se fijan, ahí todos son datos y pueden en el fondo despejar la información que se les pide en este enunciado que es la temperatura final. ¿Se entiende? Sí, profesor. Ya, y ahí ustedes tienen como datos la capacidad calorífica para el cobre y la capacidad para el agua. ¿Sí? Y ojo, esta capacidad calorífica para el agua está en kJ y la capacidad para el cobre está en J así que tienen que hacer los cambios de unidades correspondientes para que les dé el resultado correcto. ¿Alguien lo calculó? Bárbara García, ¿lo pudiste calcular? Bárbara García está, estoy en eso ya. Perfecto. Perfecto, entonces, si ustedes toman esta ecuación de igualar el calor absorbido con el calor cedido van a llegar a que la temperatura final se calcula con esta ecuación y reemplazando los valores que ustedes tenían les da que la temperatura final del equilibrio es 92,6 grados Celsius. Uno suele utilizar cuando trabaja en su respuesta en general utilicen la cantidad de decimales que un instrumento de medición podría utilizar. ¿Ya? Típico cuando uno utiliza un termómetro que uno puede tener el primer decimal. ¿Cierto? Tener dos decimales no es muy común. Así es que siempre cuando trabajen con temperaturas trabajen con un decimal. Bien, eso, ya saben cuál es el resultado ya saben cómo es la ecuación les dejo ahí la inquietud por favor revísenlo me asombra un poco que se hayan confundido un poco con estos MC con este calor sensible así es que les sugiero que repasen un poco estos contenidos. ¿Ya? Nosotros cuando trabajamos con ciertas transferencias de calor además del calor sensible que tiene que ver con esta capacidad calorífica para aumentar o disminuir la temperatura de una especie también existe el calor latente estos calores latentes son la energía absorbida o liberada durante un cambio de fase ¿Ya? Y ese calor ustedes lo van a poder calcular como un M por un lambda donde lambda es esta entalpía de cambio de fase y la entalpía por ejemplo para el cambio entre un líquido y un sólido va a ser positiva cuando se necesita absorber esa energía es decir cuando pasan ¿Aló? Profe, disculpe es que en el ejercicio anterior las temperaturas no se trabajaban ¿En qué? Lo que pasa es que estábamos trabajando con deltas de temperatura entonces se podría haber trabajado en Kelvin pero este TIC este TIF tendrían que haber estado en Kelvin así los traje yo y te dan un resultado distinto Me dio me dio 377,5 Kelvin y si uno le resta los 273 me dio 104,5 Ya hay algo malo ahí porque la temperatura del fluido caliente es 98 entonces es imposible que te dé un número más grande es como que es como que estás sí no se puede estás llegando a una temperatura caliente más caliente de lo que se podía como físicamente Profe y en ese sentido ¿Puede haber un ejercicio en el cual usted nos ponga por ejemplo el límite pero en sí el los datos están mal para que para ver de que eso está malo o sea me refiero el sistema en sí está mal no sé como para pillarlos dices tú o quieres que te entreguen un problema en que el resultado no entendí tu pregunta lo siento ya bueno ya fue mejor no mejor no ya disculpa es que no no entendí la pregunta ya eso con el calor sensible ustedes no pueden cuando ustedes ponen en contacto dos sistemas no pueden obtener una temperatura final más fría que la fuente fría o temperatura final menor que la de la fuente que la temperatura inicial de la fuente fría ni tampoco pueden obtener una temperatura final mayor que la temperatura de la fuente caliente como que termodinámicamente eso no es posible ya y si es que les da es porque hay algo que resolvieron mal bien sigamos con el calor latente de cambio de fase este calor sensible es lo que nos permite a nosotros calentar un cuerpo o enfriarlo ya y el calor de cambio de fase es el que nos permite hacer el cambio de fase ¿por qué esto es relevante? porque los cambios de fase ocurren a una presión y temperatura constantes ya por ejemplo si ustedes dentro de esta curva se ubican en un cierto punto presión temperatura que tienen contacto esta es una curva de sublimación es decir acá está la región de vapor y eso está en contacto con la región del líquido vapor perdón sólido ya entonces en esa curva en que están en contacto el sólido con el vapor a una determinada presión y temperatura ustedes van a tener un una entalpía de cambio de fase de sublimación o sublimación regresiva ya eso recuerden entonces que los cambios de fase hacen o ocurren a presión y temperaturas constantes y por eso no podemos ocupar esta expresión de calor sensible que es un m por c por un delta t porque en un cambio de fase no existe un delta t entonces la única forma de poder calcular el calor intercambiado en un cambio de fase es utilizando un calor latente de cambio de fase ¿qué unidades tiene este calor latente de cambio de fase? suele tener unidades de kilogramos ya si trabajamos en el sistema internacional y aquí tenemos dos problemas el primero dice si tengo 20 kilogramos de agua a 95 grados celsius y se mezclan con 5 kilogramos de hielo a 0 grados celsius ¿cuál es la temperatura final de la mezcla? en este tipo de problemas donde sabemos que puede haber un cambio de fase o sea va a haber un cambio de fase porque la temperatura a la que está el hielo es una temperatura de saturación es decir es una temperatura a la cual existe un cambio de fase ¿cómo podemos hacer este análisis? primero tenemos que por una parte tenemos agua a 95 grados celsius el fluido caliente caliente agua a 95 grados celsius el agua nosotros sabemos que va a disminuir su temperatura y por lo tanto la única forma de que esta agua tenga cambio de fase dentro de este sistema es que llegue a 0 grados celsius ya entonces nosotros podemos calcular la cantidad máxima de calor que puede liberar el agua para disminuir su temperatura hasta la temperatura mínima que puede alcanzar el sistema ya ¿se entiende eso? la temperatura si nosotros tenemos en contacto agua caliente a 95 grados celsius con hielo a 0 grados celsius este 95 grados celsius es la temperatura máxima que puede tener el sistema o el cuando se mezclan estos dos sistemas cuando entran en contacto la temperatura máxima que puede alcanzarse al equilibrio serían los 95 grados celsius y la temperatura mínima que se puede alcanzar en el equilibrio a 0 grados celsius básicamente cuando nosotros ponemos en contacto dos sistemas con distinta temperatura ahí nosotros podemos definir temperaturas mínimas y máximas de este sistema cuando alcanza el equilibrio térmico se entiende mejor ahí si gracias de nada y entonces nosotros podemos calcular la cantidad que tiene disponible el agua para entregar al otro sistema si es que llega a la temperatura mínima posible que es los 0 grados celsius entonces ustedes pueden calcular el q máximo de la fuente caliente como un m de la fuente caliente por un c de la fuente caliente por una variación de temperatura que sería temperatura inicial de la fuente caliente menos la temperatura final de la fuente caliente donde aquí vamos a decir esta temperatura es 0 grados celsius la masa es 20 kilogramos y la capacidad calorífica según datos del enunciado es esto 4,169 kiloyoules partido en kilogramos kelvin 4,169 kiloyoules partido en kilogramos kelvin y yo les decía hace un rato que ese c da lo mismo que esté en kiloyoules partido en kilogramos kelvin o kiloyoules partido en kilogramos grados celsius ya entonces yo voy a trabajar en grados celsius para no marearme bien entonces el calor máximo que puede liberar este fluido caliente sería los 20 kilogramos por 4,169 kiloyoules partido en kilogramos grados celsius por 95 menos 0 que sería los 95 grados celsius lo voy a escribir todo 95 menos 0 grados celsius y si calculamos esto yo tenía una calculadora acá ya no la tengo aquí está sería 20 por 4,169 por 95 es decir 7,921 kiloyoules si y este valor es importante porque lo voy a comparar con el calor con el calor que necesito para derretir todo el hielo ya me dicen que tengo 5 kilogramos de hielo a 0 grados celsius y quiero saber cuál es la temperatura final de la mezcla entonces yo primero puedo asumir cuánta energía necesito para derretir todo el hielo y asumir entonces que llegamos a los 0 grados celsius y si hagamos ese cálculo primero no los quiero marear calor para derretir hielo y este recuerden ustedes que se calcula como una masa por un calor latente de cambio de fase la masa de hielo era 5 kilogramos el calor latente de cambio de fase es 79,7 kilocalorías partido en kilogramos kilocalorías partido en kilogramos ya y tenemos que el cambio de unidades es una caloría 4,18 ya kilocalorías una kilocaloría 4,18 kiloyables ¿cierto? perfecto y hacemos este cálculo 5 por 79,7 por 4,18 y esto es 1665,73 kiloyoules ya este es el calor para derretir ¿y qué es lo que hacemos? calculamos el calor máximo que tiene la fuente caliente para poder entregar y la comparamos con este calor para derretir fíjense el calor de la fuente caliente el calor que tiene disponible la fuente caliente son 7,900 kiloyoules y el calor que se requiere para derretir todo el hielo es 1665 ¿qué es lo que va a pasar en este caso? ¿se derrite todo el hielo o no? si yo pongo en contacto esta fuente caliente con esta fuente fría ¿se derrite todo el hielo? si profe si ¿todos lo ven? si super entonces se derrite todo el hielo ¿y qué pasa? se derrite todo el hielo pero sin embargo la fuente caliente sigue teniendo una capacidad de seguir entregando calor entonces ¿qué va a pasar ahí? que no solo se va a derretir el hielo sino que se va a calentar ya y nuevamente vamos a tener una temperatura intermedia entre la fuente caliente y la fuente fría entre la temperatura inicial de la fuente caliente y la temperatura inicial de la fuente fría ¿se entiende? se derrite todo el hielo pero además el líquido restante se puede calentar calentar hasta una Tf mayor que 0 grados celsius ¿se entiende eso? si profe super entonces ¿qué es lo que hay que hacer? es encontremos esa temperatura de equilibrio térmico lo que vamos a tener nuevamente el Q de la fuente caliente va a ser igual al Q de la fuente fría ¿ya? ¿cómo calculamos el Q caliente? este sabemos que solo se va a enfriar por lo tanto vamos a tener que ese Q va a ser igual a un MC por un C de la fuente caliente por una variación de temperaturas entre una temperatura inicial de este fluido caliente y una temperatura final ¿cierto? por otra parte para la fuente fría nosotros sabemos que primero va a ocurrir un cambio de fase por lo tanto vamos a tener el M de la fuente fría por el lambda ¿ya? y además va a haber un calentamiento de esta fuente fría es decir vamos a tener como se derrite todo va a ser el mismo MF por una capacidad calorífica de esta fuente fría y la temperatura final va a ser mayor que la temperatura inicial ¿cierto? menos la temperatura inicial de la fuente fría ¿y entonces en el lado caliente la inicial menos la final en las temperaturas? sí porque la fuente caliente para que delta T sea positivo primero va la inicial y después la final porque la inicial es mayor que la temperatura final en cambio en las fuentes frías al revés en la fuente fría la temperatura final es mayor que la temperatura inicial entiendo sí ya ojo aquí en esta fuente caliente nosotros también podríamos tener un cambio de fase pero eso nos está dando en este momento porque lo estamos contactando con una fuente fría y y este no estaba a una temperatura de saturación quizás hubiésemos puesto en contacto un vapor saturado con este hielo podríamos haber derretido o sea podríamos haber obtenido agua a partir del vapor utilizando hielo pero ese no es el caso en este caso la fuente caliente solo intercambia calor sensible y por su parte la fuente fría utiliza este calor para derretirse completamente es decir para que haya un cambio de fase y además como un calor sensible para aumentar su temperatura ¿se entiende esta lógica? si bien eso entonces si se fijan aquí todo es dato lo único que no sabemos es esta temperatura final entonces ustedes podrían calcular la temperatura final pero antes que hagan eso yo les tengo una consulta ¿qué pasaría si en realidad este calor máximo calculado fuese menor que este calor necesario para derretir el hielo? ¿no se derrite? no se no se derrite todo el hielo no todo no tanto no todo se derrite parte del hielo y entonces ¿cuál sería la temperatura final del sistema? cuando llega al equilibrio térmico le repito sería en la fase de hielo ya ¿cuál sería esa temperatura? sería como 0 4 entre 0 y 4 o menos recuerda que el cambio de fase ocurre a temperatura constante y si no se derrite todo el hielo ¿cuál es la temperatura final? 0 muy bien Valentín la temperatura final si no se derrite todo el hielo es 0 grados celsius y en ese caso esta fuente fría solo ocuparía calor latente cambio fase para cambiar de fase pero además quedaría una masa de hielo que ahí yo tengo que calcular cuánto sería ¿se entiende? si super calculen la temperatura de la temperatura final ahora ya tienen todas las ecuaciones les doy 5 minutos para que me entreguen un resultado bien chicos entonces la temperatura final de equilibrio térmico sería 60 grados celsius no tengo por qué no creerle al compañero 60 coma cero dos perfecto a Brenda le dio lo mismo así es que eso la temperatura final de equilibrio térmico de esta fuente caliente que permitió no solo derretir el hielo sino que calentar el agua que quedó restante y la calentó bastante hasta 60 grados celsius una temperatura bastante alta así es que eso bien los que no alcanzaron a resolverlo ahí tienen las ecuaciones y saben ya que tienen que llegar a 60 grados celsius antes de irnos al al taller que va a ser básicamente resolver este segundo problema me gustaría introducir un poco qué es lo que viene de aquí en adelante en el curso en este lo que queda del curso nosotros vamos a estudiar las distintas formas de intercambio de calor que son la conducción la convección y la radiación y hoy a mí me gusta mucho esta imagen de operador nuclear que muestra muy gráficamente las distintas formas de intercambio de calor tenemos una forma de intercambio de calor que tiene que ver con el contacto íntimo entre cada molécula y entonces eso es conducción aquí no hay transferencia de materia y no hay movimiento de materia porque es un sólido ya otro tipo de intercambio es por convección donde la transferencia se da porque la materia se mueve y esta materia transporta el calor si se fijan este líquido está en contacto con esta olla que está muy caliente entonces se empiezan a generar burbujas de agua por ejemplo y estas burbujas de agua que están en estado de vapor entonces están a mayor temperatura tienden a subir por flotación básicamente tiene mayor temperatura menor densidad tiende a subir menor temperatura mayor densidad tiende a bajar y entonces se da un movimiento dentro de este fluido propio de las diferencias de temperaturas y eso es una transferencia de calor por convección y por otro lado está el fuego que por la gran cantidad de temperatura que tiene emite ondas electromagnéticas que transportan también la energía en forma de calor ya y aquí dice este señor incauto se está quemando la mano porque no está utilizando un artefacto que lo aísle de este calor de conducción eso entonces definiciones conducción es la transferencia de energía desde cada porción de materia a la materia adyacente por contacto directo sin intercambio mezcla o flujo de cualquier material por otro lado tenemos la convección que es una transferencia de energía mediante la mezcla íntima de distintas partes del material y se produce mezclado intercambio de materia y aquí tenemos dos tipos una convección natural que se da solamente por la diferencia de las densidades y otra que es una convección forzada que la causa del mezclado es un agitador mecánico o una diferencia de presión impuesta externamente como por ejemplo por ventiladores o compresores que hacen que este fluido se mueva por último tienen la transferencia de energía mediada por ondas electromagnéticas que es la radiación y estas ondas son emanadas por cuerpos calientes y absorbidas por los cuerpos fríos y esta forma de transferencia de calor no requiere un medio físico ya se puede dar en el vacío esta transferencia de calor por radiación y para esta transferencia de calor por conducción nosotros vamos a tener una constante térmica que se va a llamar conductividad térmica que a mayor conductividad mayor transferencia de calor cierto porque son proporcionales a mayor conductividad mejor conductor y peor aislante térmico por otro lado cuando nosotros trabajamos con convección vamos a tener estos tipos H coeficiente de convección que nosotros vamos a poder calcular utilizando números adimensionales eso ya lo vamos a poder ver más adelante y valores típicos de este coeficiente de convección por ejemplo la convección libre de gases tiene valores de 2 a 25 watts partido metro cuadrado grados celsius mientras que en convección forzada de líquidos ese valor aumenta 10 a 10 mil veces ya y este es una un ejemplo de convección natural y este es un ejemplo de convección forzada me voy a devolver un poco y es importante que aquí las unidades de este de esta conductividad térmica son kilocalorías vamos a colocarle otras unidades sería kilowatts partido en metro grados celsius ya o watts partido en metro grados celsius mientras que cuando nosotros hablamos de convección eso se divide en metro cuadrado ya para que vean que ahí ahí hay una diferencia y finalmente cuando hablamos de radiación nos van a aparecer algunos coeficientes épsilon que tienen que ver con la emisividad ya pero eso lo vamos a ver más adelante esta es una una visión muy simplificada muy superficial y nada léanlo esto va a quedar disponible en el material del curso y ahora nos vamos a tomar unos 20 minutos de descanso y vamos a volver con el con el taller del día de hoy ¿les parece bien? ya nos vemos en un rato entonces ¿quedó alguna duda con respecto a estos coeficientes que tienen que ver con las formas de intercambio de calor? profe al final a mí no me quedó claro que es cierto que en el primer ejercicio al final se tenía que transformar la temperatura o no o no era necesario lo que pasa es que cuando tú trabajas con una diferencia de temperatura lo voy a calcular acá digamos que yo tengo una diferencia de temperaturas tengo un TI igual a 25 grados Celsius y tengo un TF igual a 30 grados Celsius ¿ya? y esto yo lo puedo pasar a Kelvin 25 25 hay 25 más 273 es igual a 298 298 Kelvin y este 30 más 273 es igual a 303 Kelvin entonces yo quiero calcular esta delta de temperaturas delta T es igual a TF menos TI para que me quede positivo y lo voy a calcular en grados Celsius 30 grados Celsius menos 25 grados Celsius me da 5 grados Celsius ¿cierto? ahora voy a calcular esta diferencia de temperaturas en grados Kelvin TF menos TI va a ser igual a 303 menos 298 303 menos 298 y también me queda 5 grados 5 pero en este caso 5 Kelvin ¿se entiende? entonces cuando hablamos de diferencia de temperatura en grados Celsius es exactamente la misma diferencia de temperaturas en Kelvin muchas gracias de nada bien nos tomamos entonces unos 20 minutos de receso para empezar el taller volvemos 20 11 25 voy a dejar de grabar 23 22